... Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjualinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Sigue un poco roncas, tomada esa voz. Buenas noches, Patricia. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. También está por caer, Joana. Ahí vamos. Se ha venido fuerte hoy, ¿no? Este año. Sobre todo por el tema de los cambios. Sí, eso. Estamos con nosotros, vamos presentando Pablo Padine, economista, y está también Cristóbal Sánchez. Es médico de una larga trayectoria para Perón. Comenzamos con las noticias. Juanca, título principal de hoy de Nuevo Mundo. El título principal tiene que ver con esta tensa relación que hay entre el presidente y la vicepresidenta. No es la primera gestión en donde están tensas las relaciones. Esto empezó ya en la campaña, empezaron algunos tironeos. Ahora, por una cuestión menor, yo te diría que casi, si fuese tenis, te diría un error no forzado. Un tuit apoyando a un jugador de fútbol dentro de las críticas que le hacían por un cántico que duró 15 segundos. Pero esto demostró varios episodios que había antes, y la relación entre ellos, más allá de que pueden estar juntos en la inauguración de la rural, hoy es tensa. Yo no te diría mala. Ella está ahora apoyado todo lo que pasó por la Cámara de Senadores. Y no ha sido tarea fácil. Pero ha demostrado, por ejemplo, cuando dio el aumento al Senado, que le dijeron, dalo para atrás, no lo digo. Y cuando no fueron los funcionarios a explicar a los senadores como ella había pedido, le hizo su reclamo fuerte diciendo, no me salteen. ¿Pues sabes que las relaciones siempre entre presidente y vicepresidente, salvo raras excepciones, siempre han sido tensas? Siempre. Porque el problema, creo yo, básico, es que se elige una fórmula. Y los dos integran un poder ejecutivo, aunque uno sea el presidente en acto del Congreso o la Cámara de Senadores. Ahora bien, integra el poder ejecutivo, pero si no quiere el presidente, ni siquiera lo invita a las reuniones de gabinete. Entonces, esto, en algún momento hay relación extensa. En el primer, cuando volvió la democracia, fue tal vez la etapa donde mejor se llevaron presidente y vice, porque Alfonsín se llevó bastante bien con Martínez y Cordobés. Bastante bien. Después, qué sé yo, Menem con Dualde terminaron muy mal. A las patas. Menem con Rucauf, no cuesta el mal. Kiner con Scioli lo hizo esperar una vez, no sé cuántas horas. No hablemos de la... Cristina Fernández con Cov. Cristina Fernández, que fue realmente de terror. Cristina con Boudou estuvo bien. Cristina con Boudou estuvo bien, pero estuvo mal Boudou. También hacía su juego y era algo distinto, ¿no? Demasiado pícaro. Demasiado pícaro. Sí, demasiado pícaro. Por decirlo suave. Bueno. Y después, en el medio de la Rúa con Chacho Álvarez, se produjo un gran daño institucional que se llevaran mal. Porque la renuncia de Chacho Álvarez no permitió un recambio institucional cuando renunció de la Rúa. Y le hizo mucho daño al país eso. Su renuncia anticipada. De hecho, hubo cuatro presidentes por eso. Bueno. Esta es la realidad de que siempre han sido tensas. Yo creo que hasta ahora, por encima de escaramuza, de dimes y diretes, la vicepresidenta está jugando con el presidente en todos los temas. Lo que pasa es que por ahí el presidente tiene esas salidas temperamentales que hacen que parezca que está o que sea realmente que se enoja, que grita. Y a lo mejor esto a nadie le gusta que le pase. Y tenés un problema grave. No puede tener más poder el gordo Dan desde su teclado con un odio tremendo a todo que los que realmente están manejando el poder como un jefe de gabinete. Entonces, el gordo Dan, que es una persona... No sé quién es. Es una persona que tiene un programa en radio, pero aparte en Twitter se encarga de impartir qué es lo que tiene que ser, qué es lo que está bien o mal. Y con mucho peso después en el presidente. Entonces, eso es lo que no es lógico. Mirá, acá tenemos dos personas que tienen vasta experiencia en todos los juegos de poder. Yo creo que el daño que está haciendo, primero a la verdad y después a las instituciones, a todo, las redes sociales, es tremendo. Y nos ha tocado justo un presidente que se maneja con redes sociales. Absolutamente. Desde su campaña. Desde su campaña. Desde su campaña. Su campaña ha sido montada, justamente, entendió también la nueva lógica. Está bien, pero es una lógica perversa. Perversa porque además hay todavía en la población en general, hay poco filtro respecto a contrastar la información que viene a través de las redes con las fuentes, en definitiva. Y la gente se lo cree. Y se lo cree. ¿Cuántas veces nos dice, me recibí un WhatsApp sobre tal o cual tema? Acá está la doctora también, que le dan diferentes tipos de mensajes donde le asesoran con respecto a tal o cual temática y llegó a través de un WhatsApp. No se sabe la fuente, quién lo firmó. Por lo menos antes podía haber en los medios oficiales. En los medios oficiales, alguien firmaba. Había una entidad atrás, una editorial, un periodista que firmaba quien decía tal o cual cosa. Hoy por hoy las redes, lamentablemente, muchas veces desde el anonimato. Y sobre todo en el tuit, nombre falso, cómo se llama... Bueno, por ejemplo, le han suspendido hoy una cuenta que todos dicen que es de Santiago Caputo. Santiago Caputo es una persona muy importante del gobierno nacional, en donde lo suspendieron porque mostró armas. Y dentro de las políticas de la red social de Twitter está prohibido. Pero una persona de su calibre no podría tener alguien anónimo con otro nombre para poder decir lo que quiere decir. Está bien. Sobre todo que todo el mundo ya lo sabe. Patricia Moreno. Y nos vamos al ambiente político en la provincia de San Juan. Una disputa que tiene el actor intendente de Calingasta con el diputado, quien fue también jefe comunal. Hoy radicó la denuncia que había anunciado hace un tiempo atrás. Carabajal dijo que se tomó un tiempito para buscar toda la documentación para fundamentar cada una de las irregularidades que pide que se investiguen ante la justicia. Desde las movilidades, entrega de terrenos, como así también, entre otros, la falta de algún equipamiento que han notado en la comuna. Dijo que es lo que pretende que se dé cuenta dónde está, qué destino tuvieron y si realmente se ocuparon fondos que no debieron en algunas compras directas. Le damos la bienvenida también a Soledad Menín. Vamos a charlar un tema que creo que a todos preocupa. ¿Qué va a pasar si cambian la cantidad de años necesarias para jubilarse? Gente que ya está muy cerca y de pronto se les puede extender siete u ocho años más. Algunos piden hasta los setenta y cinco. Bueno, vamos a ver qué es lo que hay de cierto, qué es lo que no hay de cierto. Si le interesa el tema, quédese ahí. Joana, ¿qué tenemos? Con ciento treinta y seis atletas ya está la delegación argentina para empezar a disputarse los Juegos Olímpicos de París dos mil veinticuatro. Si bien el acto inaugural se va a llevar a cabo el día viernes, mañana miércoles ya hay dos elecciones que comenzarán el rodaje. Por un lado, la selección argentina Sud-20 se va a enfrentar a Marruecos a las diez de la mañana y después lo va a hacer la selección de rugby, digamos, Seven, que se va a enfrentar a las once de la mañana, lo va a hacer contra Kenia. Y después, a las dos y media de la tarde, estos horarios son horarios argentinos, no lo va a hacer con Samoa. Así que comienza el recorrido por estos Juegos Olímpicos. ¿Cuántos equipos o personales o atletas argentinos tienen alguna posibilidad de medalla? Y la verdad es que, por ejemplo, el Sub, lo que tiene que ver con el Rugby Seven, el año en los Juegos Olímpicos anteriores salieron medallas de bronce. Así que ellos van, y muchos ahora con esto de la selección argentina, que encima el Sub-20 tiene bastante buenos jugadores más, que integran también estos tres madores, también creen que tienen posibilidad. Las Leonas son otros, los Leones por otro lado. Y bueno, iremos viendo qué van pasando con las diferentes selecciones argentinas. ¿El Volley puede tener este año? Y al Volley le costó un poquito llegar a clasificarse, pero nunca se sabe qué puede llegar a pasar. Bueno, teniendo en cuenta eso del Volley, ya están, hace unas semanas atrás, anunciados quiénes van a ser los abanderados de las selecciones argentinas de esta delegación. Por un lado, Luciano de Checo, pues, quien pertenece al seleccionado de Volley. Y por otro lado, Rocío Sánchez Moquia, es la capitana de Las Leonas. ¿A quién se le escapó la tortuga? Lo que pasó en el faunístico, hubo una denuncia porque empezaron a haber y faltaban 15 tortugas. La cuestión es que por las redes sociales ya están viendo que la están vendiendo, algo de 10 mil pesos cada una. Obviamente que ya están investigando porque es muy fácil llegar quién es el que ofrece las tortugas por las redes sociales. Acá hay dos cosas. La primera que es que está cortada el agua, entonces es mucho más fácil el acceso por la parte de atrás del parque faunístico. Si no, no podrían llegar porque hay 10 metros de agua, ¿no? Y menos robar tortugas. Pero son rápidos. Los delincuentes hoy en día están al salto de todo. Se llevaron las tortugas. Ahora, el tema se está ofreciendo en las redes sociales. Todo lo que se roba. Cuando me dicen que no los pueden detener es porque no quieren. Porque todos publican en las redes sociales. Vendo heladera. Vendo vide de robado en tal lado. Falta que pongan la dirección. Y ahora tortugas. O sea que está fácil el trabajo para los investigadores. No hacen falta un especialista en criminología. ¿No? Porque está todo ofreciéndose en las redes sociales. Bueno, hablando de robos, en el CICEM están tratando de que vuelvan a funcionar todas las cámaras. Están haciendo una inversión importante porque a fin de año eran 120 las cámaras que no funcionaban. Es decir, arriba del 20% que no estaban funcionando. Tienen en proyecto ir sumando cámaras, todo. Pero la cuestión es el presupuesto. Va a ser difícil. Pero al menos quieren volver a tener las mismas cámaras que se tenían. Vos sabés que algunas eran en pleno centro. Hubo un robo en la avenida Córdoba y Sarmiento, casi en la esquina. Fueron a revisar la cámara y sí está la cámara, pero no funcionaba. Sí. Esto es común, ¿no? Algunos problemas de cámaras y otros problemas del cableado que se lo han robado, lo han sacado, no funcionan. Bueno, otra vez tema de accidente en la ruta 40 por un caballo. ¿Qué pena le puede corresponder a alguien que tiene un caballo suelto en una ruta? Patricia. Por ejemplo, esta será bastante grave si se encuentra al propietario del caballo que provocó el accidente donde murió un hombre que transitaba con su familia, su esposa y sus cuatro hijas. Están buscando al propietario porque el caballo no tenía marca y hasta el momento nadie se ha hecho responsable. Pero provocó un accidente que cobró la vida de una persona y hay una de las nenas que tiene una luxación bastante importante. Así que va a tener que tener una sanción, dijo el fiscal, bastante importante y por eso se está investigando y pidiendo a la gente de la policía rural que se investigue exhaustivamente. Y han reforzado a partir de hoy las patrullas en la ruta para específicamente esto, tener cuidado con los caballos porque dice que ya llevan más de 30 ejemplares que se han recuperado de la ruta. Está bien, pero ¿qué pena puede tener? Porque esto es, alguien murió por causa del propietario de este caballo. Entonces lo menos que tiene que tener es cárcel el propietario. Si no sé si cárcel se le da... Si es simplemente una contravención, esto va a salir así. Tiene culpa por no haber tenido la suficiente... Por negligencia. La negligencia en la guarda del animal que produjo esto. Pero son delitos totalmente descarcelables. Es una sanción a veces en plata, en dinero. Bueno, al menos que digan el nombre y que lo expongamos públicamente para que se sepa quién es el desaprehensivo que deja un caballo suelto en una ruta. Por lo pronto van a cambiar lo que es toda la comisaría rural que está en la sequión, la van a pasar a San Carlos que ya es propio por la ruta 40. Creen que pueden ser un poco más efectivos principalmente por el control del animal. Y además que la gente marque los animales porque dicen que antes era esto un rigor y se tenían las marcas registradas. Y a raíz de, bueno, después de la pandemia y por la sequía y la falta de alimentos, mucha gente deja los animales sueltos y no los marca porque van a pastar a otros lugares. Bueno, se decía que se iban a bajar todos los impuestos posibles, pero resulta que ahora hasta las tasas por los pasajes al exterior también están aumentando. ¿Qué es lo que es eso? Yo creo que no es solamente esa novedad. En general tenemos el impuesto a las ganancias que hasta los otros días impuesto a las ganancias a la remuneración de la cuarta categoría. También otro incremento que teóricamente inclusive este mismo gobierno votó, el partido que hoy está al frente del Ejecutivo, votó justamente para la eliminación de ese impuesto. Un impuesto que se decía que era de alguna manera, no correspondía porque es un impuesto a las ganancias, aunque ahora se le ha puesto otro nombre, pero en definitiva está sobre el trabajo, más allá de los ingresos. Y en definitiva también alguna vez se discutió que fuese para los altos ingresos, altos ingresos que hoy son 1.800.000 que si lo ponemos en valores de dólares es insignificante el valor que tiene. Es 1.800.000 en bruto. O sea que lo que cobra en realidad es 1.400.000. 1.400.000 y pico mil pesos. En definitiva. Se han empezado a, por ejemplo, hay los petroleros de Vaca Muerta ya han conseguido quedar exentos de pagar ganancias. Entonces voy a decir, ¿por qué los petroleros de Vaca Muerta y no los mineros que están en San Juan? ¿O por qué no un profesional que está en el hospital Rawson y que está como jefe de servicio? ¿Cuál es más importante? No, pero aparte... Entonces no podés evaluar. Aparte ya salieron los magistrados de todo el país a decir que es inconstitucional. Inconstitucional. Y ellos tienen, todos van a pagar y van a pagar no el mínimo que es 5%, sino algo cercano, en algunos casos al 20 o 25% del salario. Lo que pasa es que ellos ven la intangibilidad. ¿Por qué es lo que es la intangibilidad? Evitar que un gobernante diga, como tal juez, no me hace caso, le saco parte del sueldo. Sí. Pero cuando hay una ley general que aplica a todo el país, eso no es contra un juez, es una medida general. Entonces no menoscaba el sueldo de un juez, menoscaba el sueldo de todos los argentinos. Entonces no está el principio de intangibilidad en juego. Pero como ellos interpretan las leyes... Claro, y el tema está en que interpretan las leyes de ellos, pero no lo que han hecho con las jubilaciones que les han sacado, realmente han destrozado. ¿Qué puede hacer con 200 y pico mil pesos, o sea, menos de 200 dólares, alguien que tiene que pagar medicamentos fundamentalmente y el resto mal alimentarse? Y eso no le parece mal a los jueces. Como la defensoría del pueblo que se ha dado un plus de dos millones. Entonces, claro, votemos todo lo que estamos manejando la defensoría del pueblo. ¿Nos damos un plus? Todos votaron que sí, ¿qué van a decir? Entonces el contador general de la provincia le dice, no, mire, no es esto así, lo mismo se lo han dado. Entonces, esas son las cuestiones que después la gente, ¿por qué se enoja? Juanca, ¿qué va a pasar con la ley, la adhesión a la ley del Rigi? Bueno, la ley Rigi ya está en la Cámara de Diputados y acá, este jueves va a haber una prueba importante de qué es lo que va a pasar. Una posibilidad es que se trate sobre tablas, cosa que se ve muy difícil, y otra que pase a comisión. Lo más probable es que pase a comisión, con lo que se daría a entender que va a ser un proceso bastante más complejo. Hay dos proyectos, uno presentado por el Ejecutivo, otro presentado por el Diputado de la Libertad de Avanza, ¿no? Sí. ¿Se piensa que tiene más posibilidad de ser aprobado el proyecto que manda el Ejecutivo? Sí, principalmente, por eso te digo, si se aprueba sobre tabla, es una voluntad política de que se apruebe. Mendoza ya está terminándolo de sacar. Si se manda a comisión, es donde vos decís, bueno, hay muchas políticas metidas en el medio de esto. Yo lo que veo es que todos pensamos que la minería nos va a sacar del pozo, pero no se hace nada para que la minería llegue. No hay Rigi, no hay tampoco minería, ¿no? Es un condicionante, es un condicionante. Lamentablemente es un condicionante. Ya creo que, como bien lo dices, lo que pasa es que también sepamos. Algunos de nuestros diputados, algunos de nuestros senadores, en realidad, votaron en contra de Rigi en la Cámara de Senadores. O sea que tenemos dividido también, es parte de nuestra representación provincial dentro de la Cámara de Legisladores, también está dividida en diferentes opiniones, más allá de que la mayoría es de la oposición para el gobierno provincial. Bueno, hay muchos temas muy interesantes, pero vamos a ir avanzando con nuestros invitados. Queríamos saber qué pasa en Estados Unidos. Es una elección crucial. Yo creo que esta vez, vamos a ver, si los demócratas remontan, pueden bajarlo a Trump. Pero hay muchos temas, los vamos a ir dejando de lado y vamos con nuestros invitados. Uno de los temas, estaba hablando de economía, ha tenido mucha difusión en los últimos días que las reservas de lingotes de oro, las reservas físicas de oro que estaban en el Banco Central, se ha enviado gran parte de ellas a Londres. Supuestamente van a estar mucho más cuidadas en Inglaterra que las que las podría tener el Banco Central y que si se dan, es como una forma de recuperarlo después. Esto quizás en plata a veces se ha pagado más que lo que es eso, pero no es como entregar las joyas de la abuela, el juego de porcelana que viene de cinco generaciones. ¿No es como entregar algo que es parte de la patria, lo que considera la gente? Yo creo que además, primero, ese tipo de... ¿Para que el monte es menos? Primero que creo, como vos bien lo dices, lo interpretamos también como argentino, como una laceración a nuestros derechos, en definitiva. Y la realidad es que todo tipo de operación sobre el oro se pueden hacer con certificados, no solamente llevando el oro a tal o cual lugar. Con un certificado que genere una garantía de una operación financiera como garantía justamente del oro. Con un certificado. ¿Qué es como realmente se mueve el dinero? A nivel mundial, ojo, es verdad también de que muchos de los países, inclusive Rusia, tiene parte de sus reservas, digo Rusia como un paradigma de la oposición a nivel internacional, tiene parte de sus reservas en oro en Inglaterra. Pero en este caso, puntualmente, que no hacía falta, porque no es tampoco una cuantía tan importante la que tenemos en la Argentina en oro, ¿cuál explicación dan válida respecto a este traslado costoso, de por sí ya muy costoso en lo operativo? Y segundo, lo simbólico, fundamentalmente, ¿por qué tener que trasladar? Y además, que ya tenemos experiencia, una experiencia, podríamos decir, nefasta, cuando nos sucedió en alguno de nuestros juicios internacionales, que inclusive le pusieron un embargo a una de nuestras fragatas, casi una fragata simbólica de nuestra nacionalidad, también perfectamente se le podría poner un embargo a ese oro, que encima ya no va a estar en nuestras arcas, sino en arcas ajenas, que generaría alguna situación muy compleja. Ejemplo, tenemos un juicio que todavía está latente, que es el de YPF, que tuvo en primera instancia un fallo favorable para los tenedores de esos títulos, y entonces digo, es generar mayores, podríamos decir, una situación de mayor imposibilidad del país también, de reservar o de preservar sus derechos. Entonces, el gobierno no da explicaciones, como de tantas cosas que no da explicaciones, porque la verdad que esa explicación absolutamente incoherente respecto a que tiene un pequeño, que eran reservas que no generaban intereses, que no generaban regalías de ningún tipo, y que de alguna manera, de esta manera, van a poder. Estamos hablando del 0,5% anual que se podría conseguir, o sea, es absolutamente insignificante para la cuantía de la problemática que tenemos en la Argentina. Entonces, acá el problema que existe es que las explicaciones del gobierno son absolutamente exiguas, y encima incoherentes. Y ahora está, en estos días, va a haber, la jueza tiene que volver a ver el juicio de YPF, y podría, si no es favorable, embargar justamente ese oro. Embargar justamente. Entonces, uno empieza a pensar mal también en este sentido. Yo cada vez que habla Caputo digo, ¿cómo me va a engañar este hombre? Porque uno lo piensa, mirándolo, ya pasó otra vez con él. Es que es un hombre que viene de las finanzas, es un hombre que ha hecho, digo, está a las luces, ha hecho una importante fortuna, justamente trabajando en ese ambiente, entiende la lógica de los mercados, y por ahí uno entra en duda, ¿realmente está trabajando para la soberanía nacional, para los intereses del bien público, o está trabajando para los intereses de un sector al cual él es parte y representante? Bueno, redondeamos con Pablo Padín este tema de economía, así después lo liberamos. Hay un anuncio que se ha hecho que el primero de septiembre se saca el impuesto país. Y esto lo han dicho en varias oportunidades. Cuando le preguntan de las retenciones, dicen, es la idea que no haya retenciones, pero todavía no es el momento. Hoy el impuesto país, ¿se lo puede permitir el gobierno sacarlo? No, hoy no. Hoy no dan los números. Es el principal, más allá de los impuestos al consumo, el principal impuesto que tiene de recaudación el Estado es hoy el impuesto país. Después del IVA, o sea, digo, hoy no sería fácil. Yo creo que lo que está apostando el gobierno, indudablemente que el FMI no le va, ya está demostrado que el FMI no va a alargar una soga, por lo menos en esta gestión, y también está entrelazado con las elecciones de los Estados Unidos, y la esperanza de este gobierno de que gane Trump. Y los recursos que ellos tienen de alguna manera focalizados para poder pensar en sacar algún tipo de impuesto, es fundamentalmente el tema de la moratoria, que es muy importante, un ingreso importante que puede ser para el fisco, y después el blanqueo. En eso sostienen de que justamente compensando los ingresos que va a haber por la moratoria y por el blanqueo, va a generar los ingresos suficientes como para equilibrar y sacar el impuesto país. Son muchos los anuncios que han dicho que en dos meses era tal cosa y no pasó. Pero creo que esto también es uno de esos tantos anuncios que después se olvidan y de la dolarización pasamos a que el peso tiene que ser el más fuerte de todas las monedas. Así que contradicciones tenemos permanente en los anuncios. Gracias Pablo. Bueno, Cristóbal Sánchez realmente tiene una trayectoria muy larga. El otro día se planteaba un tema en estas mesas de café, si las principales causas de intoxicación no son los mismos medicamentos. ¿Cómo funcionan los medicamentos en el hígado y en los riñones, por ejemplo? Bueno, hay medicamentos que, en principal, digamos que los medicamentos se metabolizan en el hígado y se eliminan por riñón. Hay una parte ínfima que también es por piel o por respiración. Son los cuatro vías de eliminación de cualquier droga, cualquier medicación, incluido el alcohol. Pero los medicamentos están hechos para tratar de solucionar el problema de la gente. Lo que pasa es que el problema grave de la población, que está en todos los países del mundo, no solo nosotros, ¿no es cierto?, es la polifarmacia. O sea, el exceso de ingestión de medicamentos, que tiene un muy mal control, y sobre todo que se da en edad de personas mayores, donde inclusive su metabolismo y sus órganos ya no tienen, ¿no es cierto?, el vigor y la fuerza, digamos, de su trabajo, ¿no es cierto?, que debería tener una persona con 30 años. Entonces, cualquier efecto que produzca a nivel de metabolismo del hígado o a nivel de riñón causa algunos problemas. No hay cronocardos, por ejemplo. ¿Los calmantes? O sea, la polifarmacia hace que a veces hasta los remedios se potencie alguna de las drogas. Y otros, al revés, inhibe el accionar de alguna de las drogas. O sea, es muy importante que el médico y la población sepa, ¿no es cierto?, que podemos ser bien tratados. Hacen falta, por supuesto, medidas, una concentración mayor a nivel de, sobre todo, de población. Y, bueno, otra cosa que ha traído esto es las especialidades y las subespecialidades. Y la falta de médicos clínicos generales. Exacto, ese es el fundamento. Entonces, ¿por qué faltan? Porque esto que acabo de decir, la gente busca al especialista, no busca al clínico. Y a lo mejor tiene cinco especialistas distintos. Entonces, le duele la cabeza, va al neurólogo. Le duele una articulación, va al traumatólogo. Le duele algo en el tora, va al especialista en inmunología. Tiene hipertensión, va al cardiólogo. Cada uno le da dos o tres remedios, ¿no es cierto? Y cuando quiera acordar, una persona está tomando más de cuatro, cinco, seis medicamentos por día, sumado a uno, dos o tres comprimidos por día de cada uno. Estamos hablando, no superior, no inferior, perdón, de 15 comprimidos por día. Malo de venta libre. Aparte de la venta libre y la medicación que la gente toma, ¿no es cierto?, sin ningún control, porque alguien se lo aconsejó, o medicación que ni siquiera existe, sino otra agostaría y otras elementos. A mí me alarma cada vez que veo más grande el librito con instrucciones para tomar un medicamento. Bueno, yo... Se cubren de todo, o sea que deben tener algún peligro, algún riesgo. Eso lo hemos hablado. Los que ya tenemos algunos años en la especialidad de la medicina, teníamos medicamentos en aquel entonces, por supuesto, con un papelito, como dice Juan Carlos, donde había algunas advertencias. Hoy esos papelitos son de tres, cuatro hojas de una letra minúscula, chiquitita. Minúscula, que nadie puede leer. Que nadie puede leer. Y encima la cantidad. Entonces, como profesionales también nos preguntamos, ¿esto ha cambiado? ¿Por qué tanta advertencia? ¿Qué está haciendo el ANMAD? ¿Qué está haciendo la gente que tiene que controlar esto? Y no olvidemos que Argentina, como otros tantos países de África y de América, siempre hemos sido colegidos de India para la industria farmacéutica. Entonces, nadie puede controlar un medicamento que no pase en medicina, la experiencia y los resultados sean a largo plazo. Son menos de ocho o diez años para ver el resultado de algo. Y decir, no, no, hagamos más, paremos acá, cambiemos. Entonces, la población está también sometida a esto. Dentro de lo que puede ser el análisis bueno o malo de la receta electrónica que se ha empezado a aplicar en forma optativa a partir de ahora, una cuestión de tecnología todavía no se puede hacer obligatoria. Si se usa bien con inteligencia artificial va a haber una base de datos muy buena para ver la cantidad de medicamentos que se están dando a una persona. Sí, uno de los problemas es que la gente cuando va al médico no le comenta lo que ya está tomando. Ahora va por saber. No, ¿cierto? Más que la receta electrónica lo que viene mejor es la historia clínica. ¿No es cierto? Que debe ser obligatoria. No solo obligatoria, sino que tiene que ser una historia clínica que tenga la accesibilidad de cualquier profesional. Este es una persona en San Juan que viaja a su ponte acá a Córdoba y el médico de Córdoba, si lo tiene que ver, tiene que tener el acceso a esa historia clínica. Entonces, esa historia clínica es la que está faltando en este país. Más que la receta electrónica. Porque donde esté cualquier persona y no hace falta que hable o que diga o se olvida cuántas veces vamos al médico o el paciente viene y le preguntamos ¿qué está tomando? Y no me acuerdo. Era azul, era amarillita, era naranja, era grande. Yo te digo, Cristóbal, que si uno le pregunta hoy, dentro de 10 años, ¿cuáles medicamentos de esto van a estar en pie? No sé si va a estar algún tratamiento. Creo que se viene un cambio grande, incluso conceptual, dentro de la medicina. Las terapias inmunológicas creo que están dando resultados y bastante buenos. Y va a sustituir a muchos medicamentos. Carísimo, totalmente carísimo. Sí, hoy. Es imposible de poder acceder, mucho más allá del 90% de la población no puede acceder a esto, hoy, como están las cosas. Por supuesto, dentro de 20 o 30 años será algo más generalizado y podremos tener otro tipo de tratamientos también. Enseguida hay dos temas que queríamos hablar con Soledad. Una es la edad de jubilación y el otro tema es si hay muchas jubilaciones por invalidez en San Juan. ¿Y cómo? Yo recuerdo épocas donde se daban muy fácil las jubilaciones, ¿no? ¿Alguien más puede aportar? Por eso, creo que acá el doctor Sánchez Moraví puede también aportar en ese tema. Pero este es un tema también que al menos del otro lado de la pantalla debe haber alguien diciendo, che, yo me jubilé con 40 años. Totalmente. Y hemos visto como ciclos de litigiosidad sobre el tema de la discapacidad. Porque hay diferentes gobiernos que han puesto la lupa sobre los beneficios otorgados y en muchas circunstancias, muchos casos, se han suspendido, como de prepo, muchos beneficios de forma ilegal. Y después la gente tuvo que acudir a la justicia. Estoy hablando concretamente de lo que pasó en el gobierno de Macri. Se suspendieron cientos de miles de retiros por invalidez. Que la gente después, acudiendo a la justicia, con un amparo, los recuperó. Pero pasaron por ahí dos, tres años sin cobrar. Y sin duda antes, cuando los sistemas informáticos no estaban en pleno funcionamiento, por ahí era más sencillo a nivel pensión no contributiva por invalidez que a una persona sin derecho accediera al beneficio. Bueno. Yo creo que el grave problema cuando había un profesional con la lapiceta, era fácil, ¿no? Sí, yo en esto tengo una cierta experiencia importante. Allá por la época, la década, va del 90, se otorgaron miles de pensiones y jubilaciones truchas en todo el país. Sobre todo cuando se empezaron a privatizar empresas por el gobierno de Mena en ese momento. Empezó con Fesor Carriles, hubo muchos cientos de los soviarios que no tenían por qué estar jubilados. Bueno, se crea esto en todas las provincias. Algunas provincias, o sea, 10 provincias argentinas, también en ese mismo periodo, transfieren las cajas provinciales de la Nación. Y se formó una comisión de investigación que depende directamente de la gerencia de investigaciones especiales en la cual una persona abogada y yo, éramos los cabezas, digamos, de esto, recorrimos el país durante siete años. Tuvimos la desgracia que esta corrupción que fuimos encontrando no tuvo efectos importantes en cuanto a la parte económica porque, como dice la doctora, se recorrió a la justicia. Entonces, no innovar, o algunos con derecho, porque ya pasó dos años, tres años de tener la jubilación, se la volvieron a otorgar. Pero nunca se castigó a los quienes dieron esto. Nunca se castigó a quienes pusieron, ¿no es cierto?, un déficit importante a las cajas de jubilación. Esto jamás ocurrió en ninguna provincia. Tuvo la desgracia que en una investigación que estábamos haciendo en Mar del Plata, mis socios le empezaron cinco balazos. O sea, tengo motivos suficientes para hablar de este tema y documentación de todas las provincias argentinas. Entonces, esto que está ocurriendo, que hace dos o tres días volvió a salir, que están recorriendo, que están empezando a ver algunas de las irregularidades cometidas, que se están encontrando, yo realmente no me parece, porque la mayoría de estos, desde el punto de vista legal, digamos, van a seguir cobrando. Se les suspenderá un mes, dos meses, seis meses, un año, pero van a seguir cobrando. Me parece bien. Yo creo que habría que hacer, que no se hizo en aquel momento, es castigar a quienes otorgaron esto. Inclusive, si yo no le puedo quitar a la jubilación a una persona, porque la ley en algún momento dice que después de tantos años, como sea la 24-241, que te da cinco años, y después de los cinco años queda definitivamente, ¿cierto? Por lo menos publiquemos quiénes son, para saber quién está cobrando una jubilación que no le corresponde. Por lo menos eso hagamos. Hay que tener en cuenta que hay dos tipos de beneficios frente a la invalidez. Está el beneficio contributivo, en el que el trabajador tiene que ir a ANSES a demostrar si tuvo aportes, luego a la Comisión 26 a ser examinado por varios médicos, se le emite un dictamen que se firma, la persona se puede defender, eso se publica. Y me parece que en ese aspecto, la transparencia, y como es un sistema relativamente nuevo, creo que es casi indiscutible. Pero en el caso de las pensiones no contributivas, donde es verdad que a través de un sencillo certificado, porque ahora el certificado médico oficial es electrónico, y pasa del hospital directo a la ANSES, pero antes, a través de un formulario que algún médico firmaba, daba derecho al beneficio aún sin aportes, ahí se han cometido muchísimos otorgamientos sin derecho. Bueno, voy a dar un solo ejemplo. Provincia de La Rioja. Banco Provincia de La Rioja, en el que alentó, se vendió, desapareció. Se jubilaron, encontramos la investigación nuestra que duró casi nueve meses, más de 6.000 personas mal jubiladas. Jubiladas. ¿Qué hizo la justicia? Y vamos, si se le quitaba la jubilación a toda esa cantidad de gente, iba a haber un problema social, iba a aumentar la crisis social. Por lo tanto, la justicia decidió que esa persona cobrara, siguiera cobrando el 70% de su sueldo, y el 30% restante quedaba el ANSES, en compensación hasta que tuviera los 65 años, para poder seguir cobrando el 100%. Como esto, tengo muchos ejemplos. Bueno, vamos enseguida, vamos a seguir tocando este tema, pero vamos a abordar también otros temas, incorporar otros invitados a nuestra mesa. Alberto Castillo, además de Cantón, era médico. Patricia Moreno. Esta tarde debieron traer a dos operarios del departamento Calingasta hacia el hospital Rawson, porque una de las grúas que estaban utilizando para reparar el polideportivo, se dio. Estas personas, uno es Germán Espejo y Alfredo Castillo, tuvieron un accidente, y el segundo se encuentra específicamente grave, porque sufrió traumatismo encefalocraniano, así también traumatismo de tórax severo y fractura de cadera. Estas personas ahora están investigando, el fiscal específicamente, si tenían los elementos de seguridad para trabajar en altura. Juanca, recordamos nuestros invitados. Sí, están con nosotros, desde el principio está Cristóbal Sánchez, Cristóbal Sánchez Morales, médico, Soledad Menín, que es abogada, especialista en Derecho Previsional, y se suma Fernando Sánchez Montanari, que es el director de desarrollo agropecuario, dentro de lo que es el Ministerio de Producción de la Provincia de San Juan. Bueno, terminamos el tema de jubilaciones. Había un aspecto para tomar en cuenta. Hay gente que está preocupada, porque ve que de la noche a la mañana, cuando le faltan dos, tres años para jubilarse, puede cambiar esto. Esto para que cambie tiene que pasar, me imagino, por las dos cámaras. Claro, vos te estás refiriendo a la posibilidad de que aumenten la jubilatoria. Aumenten los años para jubilarse. Bueno, miren, primero que nada tenemos que reconocer que en Argentina y en el mundo entero hay una situación de crisis en el sistema de seguridad social. O sea, faltan personas que trabajando en blanco aporten lo suficiente como para sostener a la cantidad de personas que viven de las prestaciones de la seguridad social. Y para arreglar ese déficit fiscal, que es muy grande, las herramientas son bastante limitadas. O se sube la edad jubilatoria, o se bajan los saberes iniciales de los jubilados, o se establecen mecanismos de movilidad que den aumentos más bajos, o se crean nuevos recursos con destino a la seguridad social. Por ejemplo, subir las contribuciones, subir impuestos, subir o crear nuevos gravámenes. Obviamente ninguna de estas herramientas es simpática o genera adhesión. Y el tema de la suba en la edad jubilatoria se ha discutido en todo el mundo. Si hacemos memoria, no ha habido marchas en Francia, en España, por la idea de subir la edad jubilatoria. Ahora, ¿en Argentina qué viene pasando? Hacen 30 años ya de la ley 24.241, que es nuestra actual ley de jubilaciones, y esa fue la última vez que se incrementó la edad jubilatoria, porque ahí se creó una escala gradual que subió la edad, de modo tal que a partir del 94 las mujeres se jubilaban con 60 años, antes lo hacían con 59, y a partir del 94 los varones con 65, antes con 64. 30 años después. ¿Y qué fenómenos demográficos vemos? Que las personas vivimos más, hay una expectativa de vida que supera los 80 años, que las personas tenemos menor cantidad de hijos, y esos son los que el día de mañana trabajan y con su aporte van a sostener en parte el sistema. De modo tal que hay un problema real. Personalmente, la idea de subir la edad jubilatoria, al menos en el caso de la mujer, a mí no me molesta, porque si miramos las estadísticas que maneja ANSES, vemos que en realidad la mujer que está trabajando, la mujer que está inserta en el mercado laboral, no se jubila a los 60 años, prefieren trabajar un par de años más. A veces es porque ingresaron tarde y necesitan juntar más años de aporte, a veces es porque quieren sumar... O porque no pueden vivir con una jubilación. A eso iba también. A veces es porque quieren generar más sueldo para que su jubilación suba, a veces es porque sacan las cuentas y no les dan los números. ¿Quiénes son las mujeres que sí se jubilan a los 60? Las que hacen uso de una moratoria. Entonces, como no tienen otro beneficio registrado, a los 60 buscan jubilarse. O docentes, porque tienen un buen régimen de sustitución del sueldo, el 82% de su último sueldo bruto. En la práctica, la mujer se está jubilando entre los 63 y los 65 años de edad. Ahora bien, para cambiar la edad jubilatoria, como vos bien decías, debería presentarse un proyecto en el Congreso de la Nación, ser aprobado por las dos cámaras. Hay que modificar la ley de jubilaciones y pensiones, la 24.241. No es algo que se logre de la noche a la mañana, ni con un decreto. Pero supongamos que lo lograron, Soledad. ¿Hay derechos adquiridos o no? A eso me iba a referir. Tenemos que distinguir qué es un derecho adquirido de lo que es una expectativa. Yo, a mis 43 años, si veo que se modifica la edad jubilatoria, hoy, a mis 43 años, tengo la expectativa de que cuando cumpla 60 me voy a jubilar. Entonces, a mí ese cambio en la ley no me afectaría en términos de habilitarme a hacer un juicio. En cambio, una mujer que ya pidió su turno en ANSES o que ya inició su trámite con 60 años y en el interín le cambian la ley, sí tiene derecho a que le respeten la legislación que estaba vigente en el momento en que ella adquirió derecho, que es en el momento en que cumplió los 60 de edad y los 30 de servicio. Te planteo un caso con... Te vio en algún momento con los jueces que hicieron reserva. Hace unos 5 años, 6 años, los jueces se jubilaron muchísimo en la provincia de San Juan porque nacionalmente, creo que fue en la época de Macri, iban a cambiar el sistema jubilatorio. Entonces, muchos de ellos hicieron reservas para poder jubilar, cuando se jubilaran, podían ser con el sistema anterior. Y las personas que hacen prórroga, que ya tiene 60 años la mujer y pide una prórroga para seguir, hay instituciones que le otorgan. ¿Eso no es que derechos tiene? Bueno, la prórroga es siempre un derecho del trabajador. Igual que en la ley de contrato de trabajo, recordemos que el empleador solamente puede obligar a su empleado a jubilarse a partir de los 70 años de edad. Pero estamos hablando en términos de que el empleador tenga que esperar o pueda obligar a jubilarse. Pero el derecho a jubilarse siempre es del trabajador. O sea, que la mujer, en este caso, que pidió una prórroga, claramente puede desistir de su prórroga y jubilarse cuando quiera. El hecho de haber conseguido una resolución, un decreto que le permita trabajar hasta los 65, no la obliga a trabajar hasta los 65. Pero si cambia la ley, ¿qué hace? Y yo le diría a una mujer que tiene 62 años y que está trabajando porque pidió prórroga, que si observa que se presenta un proyecto en el Congreso de la Nación y que va avanzando, pues que pide el turno en ANSES para intentar jubilarse. Pero hay casos especiales. Supongamos, hay gente, por ejemplo, el sector docente tiene un régimen especial, pagan más de aporte y se jubilan con 57 años, 58. No sé. Pero ¿qué pasa si ahora se lo llevan a 65 y alguien está refaltando un par de años? ¿Tiene derechos a jubilarse con 57? ¿Cuándo la persona tiene un derecho adquirido? Cuando cumple cabalmente los requisitos. Si la persona tiene 25 años en la docencia, con un déficit al grado, que es lo que se necesita, pero tiene 55 años de edad, todavía no tiene derecho, tiene una expectativa. Entonces, si en el interín la ley cambia, pues tendrá que adaptarse. Y ese es otro tema. Pero ahí hay un tema diferente. Sí. Porque en el caso de los docentes, han hecho aportes diferenciados. Con lo cual pueden decir, ustedes me han descontado más que el aporte jubilatorio de otras personas y ahora voy a tener que ir a un régimen general cuando me han descontado como un régimen especial. No, no. A ver, todos los regímenes especiales, magistrados, docentes, investigadores, embajadores, o sea, miembros de las agencias representativas del país en otros estados, tienen aportes y a veces contribuciones agravadas para solventar el mayor tiempo que se van a cobrar de jubilación y porque en muchos casos los haberes son superiores. Pero eso porque hay legislación que lo dispone así. Si la legislación cambia y ese docente o ese magistrado no ha cumplido todos sus requisitos, no tiene un derecho adquirido. De hecho, tiene una expectativa, aunque haya hecho ese aporte agravado. Si lo estuvo haciendo y no ha cumplido cabalmente los requisitos y la ley cambia, tendrá que ajustarse a los nuevos parámetros de la ley. Es lo que ha pasado en el caso de los magistrados. Con Macri cambió la ley, cambió la forma de calcular el haber inicial y por eso es que muchos hicieron reserva para jubilarse para quedarse con el régimen anterior, pero porque ya tenían cumplidos los requisitos del régimen anterior, solo que no se jubilaban. Y otra cosa que creo importante, que poco se habla de esto, es la injusticia de que 10 provincias argentinas que transfirieron su caja cobren una jubilación y el resto del país que se jubila con régimen especial o no, cobre una jubilación mayor. Esas cajas de hace años de esas provincias son deficitiarias. ¿Qué hace el Estado Nacional? Saca plata del ANSES para solventar el déficit de esas provincias. Solamente 10 son las que transfirieron su caja. Y el resto del país, ¿quién habla de esto? ¿Quién dice que todos seamos iguales ante la ley? ¿Por qué si yo vivo un médico en Córdoba y aporta lo mismo que yo vivo en San Juan, yo me jubilo con mucho menos acá que en Córdoba? ¿Una docente? Este es un tema sumamente importante y nadie lo habla, nadie lo dice. Uno de los requisitos que el Estado Nacional exigía a esas provincias para sustentar su déficit era que adecuaran los requisitos a la ley 24.241, lo cual ha ido sucediendo, pero hasta hace no pocos años en Tierra del Fuego se jubilaban a los 55 años de edad. Eso ha cambiado hace muy poco. Bueno, es un tema que va a dar para mucho debate. En el próximo bloque vamos a hablar del desarrollo agropecuario de San Juan. Yo no sé cuánto de la carne que comemos se fabrica, porque es una fábrica de carne, ¿no? En San Juan, ¿y cuánto viene de afuera? ¿Y cuánto se faena? ¿Y cuánto se faena acá? ¿Y dónde se faena? ¿Y cómo se controla? Todos estos temas enseguida en este programa. Yo, Ana, mañana tenemos concurso de intérpretes. Es así. Mañana, miércoles, concurso de intérpretes de la ventana, recordando que ya estamos en la segunda instancia. Ya empezamos con la parte competitiva. Van a competir tres y dos pasarán a la siguiente instancia. En el caso de mañana serán dos mujeres y un varón en los tres solistas quienes van a participar y ver quiénes van a seguir en el camino en el concurso. Muy bien. Patricia, ¿quedó algo en el tintero? Sí, vamos a destacar que hoy, como se había anunciado por parte del Ministerio Fiscal, se comenzó con la reconstrucción del siniestro vial donde murió Lucía Rubiño. El fiscal explicó que esto va a demorar entre dos o tres días y los peritos de parte, que llegaron algunos de Mendoza y de Salta, tendrán 30 días para brindar su informe. Lo que sí hubo algunos cuestionamientos porque, por ejemplo, cuestionaron que la reconstrucción se hiciese a las 3 de la tarde cuando el siniestro fue en horas de la noche, que se modificó la calle debido a que luego del siniestro hay mayor seguridad, se tomaron las secuencias de las cámaras. Así que, bueno, con mucha paciencia tendrán que desarrollar en esta semana esta reconstrucción vía digital y vía física. Mañana, tengo un dato, empiezan los juegos, va a jugar el equipo de Macerano a las 10 y el Seben a las 11. Macerano contra Argentina contra Marruecos y el Seben, que favorita una medalla, contra Kenia. Pero el problema es que son dos deportes fuertes que se superponen y hay que ver cómo pasan los dos canales, que es la TV Pública y TIC, que van a privilegiar a la hora de pasarlo. Muy bien. Juan Cap, vamos con nuestros invitados. Nuestro invitado en este caso. Sí, Fernando Sánchez Montanari es ingeniero agrónomo, es director de desarrollo agropecuario, que está dentro del ámbito del Ministerio de la Producción. Fernando, primero, ¿se puede hablar que en San Juan hay lo que es industria ganadera? Bueno, buenas noches. Sí, en San Juan hay una industria ganadera. Obviamente que lo que tiene es una escala muy distinta en las diferentes partes del país. Sabemos que hay una zona núcleo ganadera muy fuerte y dentro de la provincia también hay zonas que son más importantes unas que otras. La mayor importancia ganadera en nuestra provincia está en el norte de la provincia, principalmente en el departamento de Valle Fértil, que es donde se encuentra el 50% de los animales que hoy tiene la provincia. Es la zona más fuerte. ¿Qué calidad tienen esos animales? Porque siempre se dijo que la carne que se produce en algunas zonas de San Juan son animales que están muy duras. Que caminan mucho. Sí, caminan mucho. Bueno, hoy la provincia, digamos, lo que tiene, a diferencia de la provincia de San Juan, en comparación con otras provincias, digamos, que son netamente ganaderas, es principalmente el alimento. Nosotros vivimos acá en un desierto donde la provisión de alimento es muy difícil de lograr y más con estos últimos años donde el sector ha entrado en una crisis, al igual que todos los sectores productivos de la provincia. Con esta crisis hídrica, atraviesa transversalmente a todas las producciones de la provincia. Y la ganadería es una de las principales afectadas en esta crisis. Sobre todo porque, bueno, algunas están bien localizadas, digamos, en zonas donde el recurso está más disponible, como es la zona norte de la provincia, Valle Fértil, que tiene un régimen pluviométrico distinto, donde permite otro tipo de vegetación y donde se puede desarrollar más la actividad. Hacia el sur de la provincia se encuentra la parte más seca de la provincia, entonces cuando ha habido esta problemática de la sequía, son los que fueron más duramente golpeados, ¿está bien?, por esta inclemencia. Y en cuanto a la calidad, va directamente en eso. Hablábamos en el corte de la comparativa de la carne que se come por ahí en Buenos Aires, de la genética. La genética es algo que la provincia viene trabajando muy fuerte y ha habido un cambio muy importante en lo que es la calidad de los animales que llegan a faena de 10 años atrás a la fecha. Ha habido un avance genético muy importante con la incorporación de razas británicas en la provincia y que se han ido adaptando lentamente, pero han aumentado mucho la calidad. Y en eso se sigue trabajando. Pero, Fernando, ¿qué porcentaje se produce en San Juan de lo que consumimos? Bueno, hoy, en la actualidad, aproximadamente más del 80% de lo que comen los sanjuaninos viene de afuera. Acá se produce entre el 12, el 18, el 20% de lo que el sanjuanino tiene en su mesa. Toda la carne que llega ya pasó por algún frigorífico, son animales muertos, no es que viene ganado en pie para que sea el frigorífico de San Juan. Exactamente. Hay animales que se crían aquí, van a hacer hotelería a otras provincias, algunos se venden en otras provincias que tienen algún, de acuerdo a la calidad establecida por esa provincia, y algunos otros vuelven. Eso se llama hacer hotelería. Y vuelven ya faenados, ¿está bien? Generalmente acá, cercano, en la provincia de Córdoba, principalmente en la zona de Río Cuarto, hay muchos frigoríficos con mucha oferta para hacer el tratamiento de estos animales, y luego el transporte se hace ya con medias reces, que es mucho más barato el transporte que traer un animal vivo. Por lo tanto, es más conveniente faenar y transportar faenado ese animal de vuelta a la provincia. ¿Qué pasa con los porcinos? ¿Es también el mismo porcentaje o se produce más? Bueno, el porcino, nosotros acá hay un ingreso aproximadamente de un, entre un 15% más o menos lo que ingresa, el resto se produce acá. También, mejor. Es bastante interesante. Bueno, el porcino es algo que en todos los países está creciendo mucho, y principalmente en aquellos donde, digamos, el alimento es escaso. Todos los desiertos del mundo y todos los lugares de alta población del mundo están creciendo mucho con esta actividad, porque el porcino es mucho más eficiente en transformar el alimento, digamos, en carne. Un vacuno necesita, digamos, 7 kilos de alimento para transformarlo en un kilo de carne, y un porcino tiene 2,5, por cada 2,5 kilos de alimento puede ser un kilo de carne. Eso es muy importante, sobre todo cuando tenemos unos crecimientos poblacionales a nivel mundial muy fuerte. Recordemos que entre lo que es China e India están creciendo a nivel de 40 a 50 millones de habitantes por año. Están creciendo una Argentina por año, ¿está bien? Entonces, va a llegar un punto en que, digamos, la ganadería no va a alcanzar a abastecer. Entonces, ya el mundo está virando hacia la producción porcina, y es una gran oportunidad para San Juan, ¿está bien? Es una gran oportunidad San Juan porque por ahí estamos libres de algunas enfermedades. Es un nicho muy interesante y se requiere una baja escala, digamos, para iniciarse. Sí. Yo veo que los pollos, por ejemplo, será porque está un poco más barata la pechuga, sobre todo, ¿no? Pero, ¿se está produciendo en San Juan o también viene todo de afuera? Sí. También ingresa mucho, algo se produce en la provincia, pero también prácticamente entra la misma cantidad que entra de aproximadamente el 46%, digamos, de, digamos, el 50% de lo que es ganadería, digamos, uno tiene el 46% y otro tiene el 50%. Está muy cercano ahí, digamos, las proporciones que ingresan de afuera. Entra mucho pollo a la provincia. De Brasil también. Y se produce, sí, principalmente granjas de la Mesopotamia, ahí están los principales... En huevos andamos mejor. En huevos hay una gran cantidad de granjas en la provincia y por ahí tenemos algo de ingreso también de afuera, que por ahí tienen una ventaja comparativa porque, obviamente, lo que hace a todas estas producciones es la oferta de alimento, ¿no? Principalmente granos, que en otras regiones, digamos, es más barato. Que sepamos y que sea legal, ¿hay consumo de caballo en algún tipo en San Juan o no? Nosotros no lo tenemos registrado, pero... Porque hay frigorífico a nivel nacional, pero es carne más que todo que se exporta, se habla. Exactamente. Y otros hablan de que hay muchos productos elaborados que pueden ser con carne de caballo y no sabemos. Exactamente. Sí, tiene algunos aspectos legales, algunas carnes especiales que pueden tener algún pequeño porcentaje de carnequina, pero... ¿Han detectado una disminución del consumo, ya que lleva los números que casi todo viene de afuera? Sí. Nosotros evaluamos todos los años los ingresos de carne y tuvimos una baja el año pasado principalmente y este año también todavía estamos por ahí a esta misma fecha con un 20, entre un 20 y un 25% menos... De carne vacuna. De consumo, exactamente. De un año malo como el año pasado. La carne de pollo no ha cambiado. La carne de pollo se ha mantenido, la que sí ha bajado, el tema de la carne vacuna. Más o menos estamos entre un 20 y un 25% de peor. Bueno, por ahí, esto es buena noticia, dentro de lo malo, que es la posibilidad de crecer mucho con nuestro mercado. No hay que salir a buscar mercado en China ni en ningún lugar. El sector agropecuario es de los que tiene posibilidad de crecimiento y además que tal vez va a llegar un momento en que la zona de pastoreo no es para que lo pisen los animales, sino tratar de traer el pasto acá. Sí, nosotros estamos tratando de impulsar a cada eslabón y a cada sector productivo de la provincia, tratando de analizar un poco dónde está situada hoy. Como les decía hace un rato, la crisis hídrica golpea muy fuerte a todas las producciones y bueno, estamos viendo cómo apoyamos esa, pero bueno, es una cuestión climática, es una cuestión que ojalá... Y de inversiones, porque en lo genética hay que invertir mucho dinero también. Sí, la provincia viene haciendo inversiones en genética y a ver cómo seguimos avanzando, ha tenido muy buen efecto. Hoy si uno va a esos departamentos del norte y bueno, en todos los departamentos se han llegado animales mejores. Este año hemos hecho una entrega de 25 toros de razas de primera línea y bueno, y eso se nota, se nota en los animales y en la carne. Muy bien, muchas gracias.